Disculpe ti, me ha olvidado de saludar los patrón, como es tan grande el montón. No se encuentra boleao, que seguro se ha pensao, que yo de puro orgulloso, que andaba fuertiando al coso, que tuvo como un campesano. Pero yo, pobre paisano, que nunca fui pretencioso. Yo me ha lo envuelto patrón, en el poncho de la pena. Como perro en casa ajena, que no encuentras protección, y hay que aguantar el cimbrón. Porque el hombre a mi entender, vino a este mundo a saber, lo que sufrir y gozar, se puede tanto rodar, lo mismo que la mujer. En este mundo yo he dao, no ha vuelto que un remolino. Ir a encontrar el camino, que la suerte me ha marcao, y ando con vosotros alzao, fuerpeando por campos anchos, volver sin cuento un gancho, para así tan solo meterme, y así tan solo perderme, lo propio que chiquetazo. Yo le aseguro, patrón, que aunque soy cantero viejo, me han besado como conejos, el agua y medio rabón, no le pido al venterrón, y ando con vosotros abro canta, y si me piden revancha, no van a morir de antojo. Soy más curtido que abrojo, y me gusta hacer pasanca. Y al mi hubo yo me lamento, cuando el dolor me ha pinchado, y mi aire se ha escuchado, mis quejas y mis tormentos, que están de cortino viento, ni siquiera un comenzón, porque la pena patrón, la me tiene tan golpeado, que de seguro has sacado, nunca yo en el corazón.